El siguiente invitado es contador forense, es escritor de libros sobre contaduría forense y pertenece al grupo élite de contadores forenses en la persecución de lavado de activos y delitos financieros de la Fiscalía General de la Nación. Con él vamos a trabajar algunos temas como cuáles son las consecuencias penales, cómo un auditor forense investiga los delitos que se desprenden de las omisiones y errores y cuáles son las principales herramientas legales para salvar responsabilidades. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar acá, Bucaramanga. Un gusto saludarlos, un gusto conocerlos. Mi nombre es Luis Fernando García Caicedo, como muy amablemente el compañero me presentó, pues lo único es que soy exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación, fui funcionario hasta hace dos meses. Así mi renuncia pues para montar empresa, así como ustedes, no ser servidor público sino pues una visión más amplia del negocio de la auditoría forense. Entonces, en este espacio vamos a hablar de las consecuencias. Ustedes van a mirar quién es un auditor forense, quién es un contador forense, qué hacemos, qué no hacemos, a quiénes investigamos. Estamos pasando por una coyuntura en este momento y es que la profesión contable está en el ojo del huracán, desafortunadamente. nos tienen estigmatizados. Les voy a mostrar un artículo de un proyecto de ley que se pasó el año pasado de parte del Fiscal General de la Nación, donde nos da una responsabilidad directa. Eso no estaba en el Código Penal, solo hasta el año pasado. Nos da una responsabilidad directa, prácticamente como si nosotros tuviéramos culpa de todos los hechos de corrupción que se cometen en el país. Y creo yo que eso no debe ser así. Entonces, me voy a presentar rápidamente. Acá está, soy contador público, con estudios en maestría en contabilidad forense y una especialización en auditoría forense del Externado, ex contador forense de la Fiscalía y ex detective del DAS. Fui detective del DAS. El tema de la investigación financiera no se adelanta solo con números, sino con investigación. Y para eso, pues, la entidad tenía los mejores detectives de este país. Aquí están algunas fotos para que ustedes vean mi paso por el DAS, que ya eso está desclasificado. Ex funcionario de la Fiscalía, perito contador, auxiliar de la justicia, investigador de lavado de activos, tuve la oportunidad de pasar por todos los delitos, investigándolos, de corrupción privada, inclusive, acá están algunos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, porque esta labor quizás le aporta al país más de lo que ustedes creen. Todas las investigaciones financieras y económicas tienen un perito detrás. Desafortunadamente no se les da los créditos ni los reconocimientos, son como las personas que están a la sombra de las investigaciones. Siempre sale una persona a la cara, pero detrás de esa investigación casi siempre hay un perito financiero. Acá está, hay algunos artículos, los pueden citar con mi nombre en Google, solo cita mi nombre completo, pero le colocan el caicedo, Luis Fernando García Caicedo, porque hay varios homónimos y los puede remitir, digamos, a otras páginas. Hay más de 30 artículos en Internet, hay videos en YouTube, de conferencias que he editado, entre otras. Estos son los temas a tratar. ¿Cuáles son las consecuencias penales? Como auditor forense, se investigan los delitos que se desprenden de las omisiones o los errores. ¿Cuáles son las principales herramientas legales para salvar responsabilidades? Pues vamos a tratar de abordar, mire, eso es tan amplio, que yo creo que nos daría aquí un año hablando de lo mismo, pero vamos a ponerlo en un contexto y para poder que ustedes esta mañana o se vayan a almorzar preocupados por lo que está pasando o convencidos de que es el trabajo más serio que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Aquí está. Esta es la reflexión que les traigo. Cuando uno mira, perdónenme, cuando uno mira ese artículo, uno ve un número ahí, dice 325-C, quedará así. Omisión de reportes sobre operaciones sospechosas de corrupción. Entonces nos dice, los abogados, contadores, revisores y jefes de control interno que están obligados a reportar en los términos definidos por la ley, omitan el cumplimiento, incurrirán en prisión. Contadores y revisores fiscales. O sea, es una responsabilidad directa. Para los que no avizoran un poco la magnitud de que sea ese artículo, quizás no me entienda o no me haga entender. Resulta que el 325-C está debajo de uno de los delitos más graves que no solo se da en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuál es? Lavado de activos. Es correcto. Lavado de activos. El 323 es el lavado, el 324 la omisión del control y el 325 quedará así. Los contadores nos dan una responsabilidad directa. ¿Qué tristeza? ¿Todos somos contadores? ¿O digamos hay bastantes contadores acá? Listo. Pues hay, es bastantes. Miren, a nosotros no nos enseñaron en la universidad que era ni siquiera corrupción. Nosotros nos enseñaron otras cosas. Qué desafortunado ver que la mayoría de las personas hoy sancionadas, investigadas en la fiscalía, donde digamos en el contexto la más suave es que les hayan quitado su tarjeta profesional o los hayan sancionado, pues hoy estén metidos en problemas legales por hacer su trabajo. Cuando uno mira los reportes de los sancionados y los investigados, vemos o hemos notado que las cédulas inician por mil millones. mil millones. ¿Qué nos indica eso? Que son jóvenes que no superan a la actualidad los 30 años por su cupo numérico. ¿Qué más nos indica eso? que no nos es correcto. Pero algo más grave y es que a los jóvenes los están reclutando en las universidades. ellos no han terminado décimo y ya las organizaciones los están venga para acá usted cuando salga contador le voy a pagar esto lo voy a montar en Mercedes Benz le voy a dar una prepago le voy a dar un buen sueldo y el creído pues se vislumbra por eso y caen en las redes. qué desafortunado eso es lo que está pasando aquí para afuera suena fuerte pero es así ¿listo? para continuar ya con los análisis yo quisiera comentarles sobre esos tres conceptos que hay ahí ¿qué es auditoría forense? ¿qué es un contador forense? y ¿qué es contabilidad forense? la auditoría forense pues es catalogada digamos así no hay una definición precisa puede ser técnicas que utiliza un profesional y no necesariamente tiene que ser contador público porque la auditoría forense como lo dice la auditoría puede los profesionales pueden variar un abogado un médico un ingeniero industrial que es una competencia digamos lo profesional grande que tenemos hoy en día los contadores un administrador de empresa un economista puede hacer auditoría forense un contador forense contador forense es el que hoy les habla contador público con estudios pues en el tema de la de la de la forense y que es contabilidad forense en grosso modo se puede definir como los las herramientas que el perito del auditor del contador forense va y toma en este caso las evidencias cuáles son tiene que ser necesariamente la contabilidad ¿listo? hay unas discusiones más complejas que no pues no no vienen al caso que se están dando en este momento como investigación académica tipos de auditoría hay varias de calidad contable ambiental financiera económica médica entre otras o sea cualquier persona que esté catalogada entre esas disciplinas puede hacer auditoría forense pero ¿qué es lo más importante que sea auditor forense? que denuncie los hechos que denuncie hemos notado o lo había notado desde la desde la experiencia en la fiscalía aquí representantes de firmas de las grandes nadie no, no, tampoco supongamos que hay cuando una persona va o un profesional va y hace auditorías hay quienes escudan en el alcance resulta que cuando tú como auditor interno como auditor general evidencias un hecho que puede ser manejado desde la parte delictual tú tienes que denunciarlo ¿en la actualidad se denuncia? no y cuando uno hace un barrido por algunos y uno les pregunta a ellos digamos ¿y usted por qué no denunció cuando llegaban casos a la fiscalía y le preguntaron al auditor o al revisor fiscal y usted por qué no denunció si evidentemente en su auditoría o en su dictamen se ve que que algo usted nombró ahí y decían con con mucha seguridad es que ese no era mi problema yo simplemente le colocaba a mi socio al socio de auditoría le colocaba de presente a mi cliente y él era el problema el problema era él ¿ustedes qué creen? que es así o no es así y entonces ¿por qué lo hacemos? ¿por qué se hace? porque en la actualidad se hace por supuesto que no y están parados en la norma artículo 67 de la ley 906 dice que todo colombiano que conozca de un hecho todo colombiano ahí estamos todos los contadores los revisores los socios los jefes de auditoría está todo el mundo es indistinto todo colombiano que conozca de un hecho y de ahí se le explica el artículo 325 que le mostré tiene que denunciarlo así de sencillo entonces ¿por qué le damos esa responsabilidad a nuestros socios? a los jefes al jefe de revisoría si nosotros mismos somos los que estamos evidenciando el hecho nosotros tenemos la evidencia nosotros tenemos los elementos para poder iniciar procesos investigativos ¿por qué no lo hacemos? por eso es la impunidad aparte de la impunidad es por eso esa es una justificación pero detrás viene otro delito detrás de ese viene otro delito y es el ocultamiento y lo que dice el ocultamiento es el que ocultara información que fuera que sea pertinente conducente para una investigación responderá por ese solo hecho en una pena que va de no sé cuánto y viene otro que remata ese que se llama la omisión de de denuncia la omisión de denuncia y ese es para todos los colombianos entonces si nosotros estamos a la luz y estamos viendo que el gerente que el director que nuestro compañero que nuestro amigo está cambiando cifras sin una justificación válida que altere la realidad económica para mostrar cifras estadísticas o inclusive los indicadores eso es falsedad eso es falsear un estado financiero lo dijo por allá la ley 222 para los que la conocen de 1995 que fue derogada y que después la remitió por ser un tipo penal en blanco al código penal artículo 289 que dice así falsedad en documento privado entonces el que altere cifras el que mueva cifras el que no meta un gasto no incluya un gasto el que no incluya un ingreso el que a través de maniobras y esto si lo digo con preocupación el poder subjetivo que tiene la aplicabilidad de las NIF en el reconocimiento de activos ojo que la realidad y con nosotros los forenses partimos de la realidad de un hecho siempre y llegamos a contrastarla que no sea o no obedezca la realidad incurrirá por esa sola conducta en falsedad en documento público eso es lo que está pasando y así es que están llegando los casos a la fiscalía ¿quién los está reportando? ¿quién los está reportando? la misma día que se ha dado cuenta en sus inspecciones tributarias que les hacen a las empresas que hay irregularidades lo que pasa es que a veces la denuncia llega por una por un tipo penal que se llama fraude procesal fraude procesal pero resulta que el fraude procesal puede dar para un lavado de activos puede dar para un lavado de activos o sea no solo responderían por un delito que es más o menos suave a un delito que da entre 20 y 30 años de cárcel por Dios por cambiar una cifra y súmele ¿quiénes firman los estados financieros? representante el revisor y el contador cuando son estados financieros dictaminados ¿y aquí qué hay? ¿cómo se llama eso? un concierto para delinquir así es como se están construyendo las teorías investigativas hoy en día estos son tipos comunes de fraude fraude informático fraude contable fraude procesal fraude tributario estafas masivas fraude mediante cheques fraude virtual que está muy de moda las estafas a través de internet el robo de información entre otras ¿qué tiene que ver un auditor forense ahí? el auditor forense es transversal a todos esos fraudes pero nosotros no le podemos dar un manejo de fraude como lo dice ahí porque las teorías de fraude no son colombianas las teorías de fraude no son colombianas son americanas de un criminólogo muy famoso que en el año 50 entre el 50 y 60 se inventó una teoría que la llamó el triángulo del fraude se llama Donald Crece entonces nosotros aquí esto no es fraude aquí usted ve conductas delituales graves ¿cuál es la menos grave ahí? esta que es un delito que atenta cuando lo fraude mediante cheques es un delito que atenta contra el patrimonio económico pero vámonos a estafas masivas por ejemplo la que hizo DMG que no solo fue una estafa masiva sino que fue una captación masiva y habitual de dinero y que se concerta con el no reintegro que es otro delito ¿cómo lo asociamos con los temas virtuales o los temas tecnológicos? resulta que las Bitcoin las que conocemos como monedas virtuales o criptomonedas están dando para todo en Colombia han salido unos vivos y han hecho negocio con las Bitcoin ¿en qué consiste el negocio? ¿las Bitcoin son malas o buenas? normales digamos son una manera de comercializar no podemos satanizarlas lo que pasa es que en Colombia no están reguladas por la superintendencia financiera pero ¿hay cajeros de Bitcoin en Colombia en este momento? sí 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 hay ¿hay casas de cambio que cambian Bitcoin? sí hay ¿hay negocios donde usted va con su billetera virtual y le hacen reintegro en plata? también también hay ese es el negocio el Bitcoin es el negocio del siglo inició con 8 dólares por allá en el año 2008 y hoy cuesta hasta hace 15 días que miré 16 mil dólares un Bitcoin que costaba 8 dólares 8 por coloquemos a 3 mil 24 mil pesos hoy vale más de como 60 millones casi un Bitcoin entonces los vivos saben cómo es el negocio perdónenme yo lo señalo se van aquí a donde los amigos y le dicen oye yo soy el vivo ustedes me dan 16 millones de pesos o de a 15 millones y yo negocio con Bitcoin y como eso va subiendo esa diferencia yo se las devuelvo como utilidad y les devuelvo su capital pero resulta que a la vuelta de un mes no ven ni al socio ni la plata entonces eso en qué se consiste en qué se convierte digámoslo así en una estafa pero también en una estafa agravada porque no solo se da la estafa sino también se da la captación masiva y habitual de dinero porque no se lo hacen con estas 6 personas la hacen con todos nosotros cuántos eran los clientes de David Murcia medio Colombia es en serio medio Colombia tenía plata allá lo que pasa es que había personas pues que no no dieron la cara pero medio país tenía inversiones en DMG en DRFE y en todas estas captadoras habituales que hay o que había perdone no había hay las hay todavía David Murcia llegó para quedarse por allá en un panfleto y todavía la gente está cayendo en ese tipo de negocios estafas masivas ¿listo? contadores públicos en la mira de las autoridades hace rara hace el año pasado quizá la doctora Jara salió diciendo que estaban buscando a los contadores públicos de Interboisa y yo si la tuviera aquí le preguntaría usted ¿para qué los busca? y ella me imagino que me respondería o le diría no, venga que no es para eso ese titular salió en noticias uno así contadores públicos en la mira de las autoridades ¿quiénes son autoridades en Colombia? ¿hay personal de la Contraloría General? ¿sí hay? ¿sí? ¿hay personal de la Procuraduría? también de la Fiscalía de la Dirección de Impuestos de la Superintendencia Financiera y de resto los contadores o las personas profesionales independientes pero nosotros estamos vigilados por todos la Supersociedad nos vigila la Supersubsidio nos vigila a los que trabajan en caja de compensación la Supersolidaria también vigila las cooperativas la Superintendencia Financiera ni se diga pues ellos tallan o sea son bien intensos la Contraloría procesos de responsabilidad fiscal la Procuraduría procesos de responsabilidad disciplinaria y la Fiscalía que es el último escaño donde no debería llegar nada la que le pone el moño al regalo y judicializa la actividad que como personas naturales violamos o violentamos yo les hago una pregunta en Colombia el desconocimiento de la ley es el simiente de responsabilidad no de ninguna manera me gusta eso me ponieron en coro no no o sea no es excusa uy yo no sabía quien sabe que que delito es la administración del leal quien conoce ese delito amigazo en internet podemos colocar un momentico internet google quien conoce el delito de administración del leal lo vamos a hacer en vivo y en directo ustedes digitan en google administración del leal y ahí les aparece el tipo penal administración del leal esta noticia mirándola en contexto es del año pasado a finales del año pasado la firma Price Waterhouse Cooper tira la toalla y no va más como revisor de Odebrecht ¿ustedes supieron lo que pasó en Odebrecht? claro eso es público es público e internacional fue un fenómeno criminal que tocó varios continentes porque el contador pagaba desde España imagínense el contador había un contador que hacía operaciones desde España y la triangulizaba con Panamá a través de una sociedad offshore y finalmente se pagaba terminaba pagándose la platica terminaba aquí en otras empresas entonces si yo tuviera lo de Price acá al revisor fiscal de Price yo le preguntaría oiga doctor ¿usted por qué tiró la toalla? ¿cuánto tiempo llevaba Price de ese revisor a fiscal de Odebrecht? creo que desde su origen muchos años entonces yo le preguntaría amigo ¿usted por qué tiró la toalla en el 2016? probablemente ¿qué otra teoría? ojo que nosotros trabajamos con hipótesis ¿qué otra hipótesis? la auditoría por eso es investigativa vamos a probar aquí quien habla de los investigadores ¿quién me dice una hipótesis? muy bien también muy bien ¿qué más? ¿qué otra hipótesis? eso es hipótesis vamos a ver cómo hacemos la investigación forense tenemos esa noticia las fuentes de información del auditor forense pueden ser varias ojo denuncia querella por oficio pero también por medios abiertos de comunicación ahora hay una fuente más efectiva que cualquiera y hay gente que no me cree oído a la fuente las amantes o los amantes también que eso ahorita es de parte y parte 50-50 hay otra hay otra fuente como ahorita es quizás normal ver parejas del mismo sexo también sus amantes entre mujeres o sus amantes entre hombres eso es de todo ¿y quiénes son más efectivos? ellos por ejemplo reuniones de negocio ¿usted a quién se lleva? ¿a su esposa o a la amante? depende pero hay casos donde se hablan cosas delicadas donde no está desafortunadamente la que sí debería enterarse porque cuando pase algo la que da al frente y la que va a velar como responde por sus hijos cuando las personajes se meten en líos es la esposa ¿listo? eso se los digo es por conocimiento y causa o sea eso se ve frecuentemente en las investigaciones y le dicen a uno Luis Fernando yo no quería hablar pero venga le digo yo porque voy a hablar resulta que yo le aguantaba hasta una un amante su esposa y un amante pero es que este señor tiene tres y hoy vengo a dar toda la información que tengo sobre él mire él tiene bienes así 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 y lo hicimos allá así así o sea con unos detalles impresionantes para eso les recomiendo un libro el libro del general Naranjo ¿alguno la leía? el libro del general Naranjo búsquenlo en Google allá aparece el artículo de una fuente de información que tuvo el general Naranjo cuando descubrió las caletas de Chupeta ¿quién le dio esa información a Naranjo? el novio vean búsquenlo ahí en sus computadores en sus celulares ahí lo dice sí y lo dice el general Naranjo en su libro como una de sus anécdotas de su vida antes de ser vicepresidente hoy por supuesto ese señor o esa señora no sé cómo se catalogue es protegido por la DEA porque era el amante y tenía la información de ese señor y fue el que entregó las caletas en Cali eso es público ya lo menciono porque eso está en internet pero listo terminemos con con Price mire yo a mí me parece que que Price si bien es cierto con ese artículo lo que se avizora es que él quiere dejar la responsabilidad que tuvo durante años como revisor fiscal él ya estaba hasta dónde hasta el cuello porque era improbable casi que imposible que los miles de millones de millones de dólares que se pagaron porque si hay evidencia casi certera de que esa plata se le pagó a las personas que tocaron y les pagaron con esos sobornos ¿por qué? porque la trazabilidad quedó la trazabilidad fue clara la trazabilidad quedó ahí y ahora viene Price y dice que no que qué pena y siempre leen ese artículo se dan cuenta que lo que argumenta Price es que Odebrecht no le quiere dar información no peor mire Odebrecht le contesta en ese mismo artículo se lee que le dice qué pena Price pero es que usted tiene en su poder toda la información y si usted no me hace la revisoría fiscal lo demando o sea ahí los prácticamente le digo hermano aquí estamos metidos todos todos hasta el cuello ya usted no puede salvar la responsabilidad acá a decir que es que no porque ahí dice que era Price lleva más de 15 años siendo revisor fiscal ¿listo? ahora yo les pregunto las consecuencias penales son para quién ¿para quién? ¿para Price? todo lo que están pensando y diciendo es cierto pero la responsabilidad penal recae sobre el revisor fiscal sobre la persona natural por el derecho colombiano no ha llegado tan lejos como se ha llegado al alemán a través de la teoría de Carl von Savigny que es uno de los grandes personajes y personalidades del derecho alemán derecho comparado que se dice aquí no ha llegado todavía la responsabilidad penal para personas jurídicas como si lo hay en España por ejemplo que ya lleva creo que de 10 a 15 actos judiciales o condenas en contra de empresas de empresas privadas no entiendo como llevan una persona jurídica y lo sientan en un estrado todavía no me ha pero en España lo hace en Colombia no entonces mientras eso pasa perdón mientras eso pasa la responsabilidad penal es de quién del revisor fiscal Price ahí no tiene nada que ver Price entiende con las supersociedades y si es una firma que controla la Junta Central de Contadores pues la Junta Central de Contadores le habrá le abrirá perdón un prontuario que se haya una investigación y si doy méritos para cancelarle la tarjeta de funcionamiento se la cancela como pasó con ¿qué firma? ¿cuál? Gran Tortón Gran Tortón Ulloa ok hay dos de Gran Tortón acá porque es una franquicia Gran Tortón y Ulloa se llama ellos eran los revisores fiscales de Interbolsas y las supersociedades acabó la personería jurídica los sancionó tan fuerte que los desapareció y llegó la Junta Central y también le quitó la digamos la la licencia de funcionamiento como revisores y como auditores ¿listo? entonces ese es el ese es el contexto de de esa noticia o Hebrez en todo esto es público hay aquí llegamos a otro Reficar refinería de Cartagena ¿qué pasó en la refinería de Cartagena? ¿qué pasó en la refinería de Cartagena? ¿cuánta plata se perdió allá? partamos de ahí creo que ha sido el peor desfalco que se han hecho al Estado hasta hoy o sea miles de millones de dólares que se esfumaron ¿qué pregunta se haría un forense? ¿dónde está la plata? ¿porque la plata efectivamente salió? sí hay evidencia de que la plata sí salió ¿por dónde fue? ¿por dónde fue? a los políticos claro que sí los gastos los inflaron o sea lo que costaba 100 lo pasaban por mil lo que costaba un millón lo pasaban por 10 pero esa diferencia no era justificada porque en un mercado legal las cosas valían lo que valían no lo que valía 100 valía mil ¿sí me hago entender? entonces ahí es donde está el juego y donde está el valor agregado que a un auditor forense le da un proceso investigativo esa diferencia ¿cuándo se fue? para el bolsillo de las personas muy bien ¿para quién más? ¿para quién más? ¿para quién más? ¿para el contratista? ¿para quién más? para las campañas bueno todo lo que ustedes quieran yo les hago una pregunta ¿el contador se llevó un peso? ¿cuánto no tributaría y cuántas trasnochadas no se llevarían los tributaristas allá tratando de cuadrar esas cuentas y ellos viendo que la plata le pasa por las cifras que ellos registran ¿el revisor fiscal se les llevó ¿arían un peso de ahí? no yo no creo no creo ¿quién es el responsable de la información? en la cadena está el revisor ¿quién más? el representante legal el contador y de ahí para adelante todos los que aparezcan en la cadena criminal eso se llama los abogados lo llaman bien el inte criminis es el camino al crimen y aquí viene lo más preocupante ¿quién de esos personajes es el que más cárcel paga? el revisor el contador el contador y el representante posiblemente los que se llevaron el bruto el recurso pagarán por ahí cinco o seis años pero los otros veinte dieciocho quince a esas son las penas que se están enfrentando ¿por qué? primero por el concierto segundo porque si hubo detrimento patrimonial e incremento patrimonial injustificado ¿qué conducta podemos tener? ¿recuerdan la de veinte a treinta? el lavado de activos ¿en concurso con cuál otro? eso es plata privada o plata pública pública entonces ¿qué delito hay ahí? peculado por apropiación o peculado a favor de un tercero o peculado por uso porque hasta donde se también utilizaban de manera irregular los recursos de la refinería dícese no me consta pero dícese que a la refinería las prepagos más caras de Cartagena eran asidos a visitantes de esa refinería y les pagaban mucha plata ¿recuerdan las fuentes? las fuentes eso es lo que han dicho y eso es lo que han publicado también los medios de comunicación este es el caso uno de los casos más bonitos de corrupción privada que ha tenido Colombia Interbolsa ¿quién no escuchó Interbolsa? ¿hay alguien que no haya escuchado Interbolsa? ¿no? 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 ¿qué ha pasado? si ha pasado jóvenes vale cuidado oído oído vale cuidado ustedes a los medios de comunicación créanle el 20% de lo que dicen lo que ustedes están pensando no es del todo cierto resulta que yo ya sé cuál es la noticia porque yo estaba en mi casa de vacaciones cuando salió la noticia hace un año casi de que habían dejado en libertad a una de estas personas claro cualquier colombiano se indigna y dice la fiscalía no sirve para nada ese es el sentir bueno no sé digamos a cada quien como le haya ido cada quien hablará como le va en su baile pero yo se los voy a decir que en el caso de Interbolsa el problema no fue de la fiscalía fue de el no tampoco ¿de qué? del sistema judicial que tenemos pero el sistema judicial no es la fiscalía muchachos no es la fiscalía es una apreciación errónea el sistema judicial son las garantías que tienen los procesados la fiscalía es un actor del proceso ¿cuál es el otro actor? los jueces ¿cuál es el otro actor? las víctimas ¿cuál es el otro actor? los testigos ¿cuál es el otro? son como 10 actores que tienen un proceso que tienen el proceso todo eso falla no es culpa de uno solo mire está el garantista este sistema que le dice mire la persona que no haya sido llevado a juicio un ejemplo en 6 meses quedará en libertad ¿eso es problema de quién? ¿de los actores o del sistema? del sistema eso no es problema de unos eso no es problema de unos es un problema del sistema como tal conozco la fiscal de ese caso y ustedes no saben cómo llora porque se siente ¿cómo se le llama? impotente es la palabra correcta muchas gracias impotente de ver cómo el sistema es tan garantista porque con pruebas oído se los digo cuando renuncié a la fiscalía era el perito de ese caso ustedes no saben cómo trasnochábamos sudores de sangre ¿es que le llaman? ubicando esas pruebas ubicando las pruebas que no se cayeran control de garantías todos los días estábamos pidiendo la orden para hacerle una búsqueda en selectiva en bases de datos y que los términos no se deshacieran ese es el proceso es que a veces vemos solamente las noticias pero les digo créanle a los medios el 30% el 20% porque todo lo que se dice ahí la mayoría es carreta o son noticias mal dirigidas no dicen la verdad esta semana salió una noticia de ese caso un señor de estos investigados denunciará penalmente a la fiscal del caso yo dije ¿ustedes saben cuánto le perdió la interbolsa? porque el cálculo está exacto con eso se imputó exacto cálculo fue exacto de la plata que perdió la interbolsa y a los imputados se les imputó con las pruebas exactas aquí se desvió esto esto se fue para Panamá esto se fue para las Bahamas esto se fue para esto una de esas personas denunciará a la fiscal del caso yo decía Dios mío ¿cómo es que dice el dicho? si tras de cotudos rapera y ahorita ayer leo en el espectador y dice ah no ahorita esta mañana antes de venirme porque acabé de llegar de Bogotá Procuraduría le niega la demanda a los nules ¿saben por cuánto habían demandado los nules al Estado? 2.5 billones de pesos amigazos este es el país en el que estamos esta es la realidad aquí es donde estamos ¿cuánto se perdió en el carrusel de la contratación? creo que él está demandando por más porque creo que lo que está calculado en la contratación está cerca a los 2 billones y este señor está pidiendo 2.5 billones este es el país en el que vivimos este es el país en el que se mueve la criminalidad ¿la criminalidad es boba? no el criminal siempre va adelante de las autoridades cuando la autoridad detecta una tipología el criminal ya la ha hecho 10 veces y se le ríe en la cara eso hermano usted está pero a viejo en eso pero de rato evolucionamos ¿por qué creen que las monedas virtuales no han sido controladas? ¿quién tiene dientes? ¿qué autoridad o qué entidad tiene dientes en este momento para controlar el fenómeno del bitcoin? nadie nadie no hay ¿a través de esas monedas virtuales se puede lavar plata? claro que sí porque si yo soy un lavador sencillamente voy a un sistema que es presuntamente legal e invierto si yo tengo 100 millones aquí al cambio de la moneda virtual el precio al valor de hoy ¿cuánto es? 3, 4 bitcoin un ejemplo pero eso es plata limpia o plata sucia si yo soy narco un ejemplo plata sucia pero a través de un sistema a través de un sistema que es presuntamente legal ¿le puedo dar apariencia de legalidad? claro porque cuando yo la retire la plata sale sale limpiecita sale clarita como el agua en ese es el mundo de la criminalidad en que nos estábamos moviendo esa noticia que salió ahí compañeros ilustres fue una investigación que se hizo desde la universidad esternado donde soy docente de esta cátedra y unas personas ilustres se tomaron en un año prácticamente duró esa investigación académica y es muy buena que la lean salió publicado creo que ese es como el 3 o el 4% del total del estudio pero avisó ahí lo que es el 100% eso va a salir publicado en un libro del esternado el 19 de febrero o sea ahorita dentro de 18 días vean lean ese artículo y se dan cuenta que el fenómeno de la corrupción no es solo pública también es privada que el fenómeno de la corrupción es un problema de redes de amigos no solo de plata se llama técnicamente redes de homofilia si yo soy de estrato 8 por ejemplo ¿con quien me relaciono? con el estrato 8 alguien del estrato 3 que quiera llegar ¿qué pasa? no lo recibe pero puede ser que instrumentalizado ¿para qué? para que cometan ellos los ilícitos y los de acá se quedan por fuera pero son los que finalmente se benefician económicamente fue el ejercicio que les puse ahorita a los contadores con Reficar ¿listo? este es un caso el famoso caso de de ser de entrega vamos a analizar ese caso oye ahí yo le pido el favor si podemos poner internet amigazo yo le digo ¿cuándo? esa no piste así como está mientras los compañeros nos ubican ahí la logística ¿qué pasó en ese caso? ¿qué pasó en ese caso? el país se escandaliza por supuesto porque a través de una de las firmas de mercancía de transporte de mercancía presuntamente se estaba lavando plata y en diciembre si mal no estoy ¿en diciembre fue? diciembre ¿cierto? capturan a la dueña que es María Guerrero la que está ahí en la foto capturan a otro representante legal y lo que más sorprende es que capturan a los contadores públicos y a los revisores fiscales vamos a escuchar el audio el audio dura como 7 minutos para que ustedes escuchen la imputación que le hace la fiscalía recuerda que estamos en el mundo criminal los auditores forenses no estamos en el país de la de Alicia y la maravilla nosotros estamos en el mundo de criminal y criminales no estoy diciendo con eso que ellos no sean porque ellos se presumen inocentes hasta que sean vencidos en juicio no solo vencidos en juicio sean condenados en la segunda instancia o sea les falta tela para defenderse pero el hecho cierto ahí ¿cuál fue? dice la noticia y documentaron los medios que ser de entrega se benefició en la expedición de unas facturas así mismo lo relacionan con un caso que estremeció al mundo también hace algunos años que fue el caso de Panamá Papers los papeles de Panamá dentro de ese escándalo que en su momento sonó había una firma que se llama Mozart y Fonseca Jürgen Mozart si ustedes leen un poco o si leyeron de padres alemanes son personas muy adineradas inclusive lo relacionan con el espionaje que hacía la CIA y que hacía todo pues resulta que ellos salieron salpicados porque les consiguieron evidencia en Panamá de que habían pagado unos servicios a través de unos contratos y resulta que esos contratos eran ficticios armemos la película armemos la película ¿listo? ¿sabes? 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 Listo, ahí van a escuchar ahí van a escuchar la audiencia de imputación podemos poner 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿sabes? 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 traición dentro de sus servicios entre los años 2000 a 2016 un entramado financiero y societario en cual un laboratorio vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de empresas del Instituto dentro de la investigación la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeran eran penas fachadas controladas por la sociedad Mossack Con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios beneficios que nunca se prestaron no obstante esos servicios nunca se prestaron las empresas colombianas si pagaron esas facturas si bien las empresas fachadas que pedían las facturas se encontraban en Panamá Costa Rica España y Inglaterra el seguimiento del dinero hecho por la Fiscalía de la Degración evidenció que todos esos giros iban a una misma cuenta de una entidad financiera en las Bahamas por esa actividad ilícita Mossack Conceja Colombia el asocio con su casa materna en Panamá cobraba un posentario que alocinaba entre el 2.5 y el 4% de las facturas falsas dependiendo a cual país se envía de una vez con la otra comisión Mossack Conceja enviaba posteriormente los recursos a terceros países según las instrucciones de sus clientes esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos y las intenciones de los clientes de Mossack Conceja la Fiscalía con base en correos electrónicos análisis de la fundabilidad y diversos documentos tiene evidencia que a menos 14 empresas colombianas habían acudido a este método de compra de facturas falsas para transferir y regular recursos fueran de sus empresas así pues falsificando la contabilidad de las empresas con el conocimiento de sus representantes legales de los contadores y de los revisores fiscales a través de la falsificación de la contabilidad estas empresas manipulaban entonces sus declaraciones de arreglas presentadas a la mañana las cuales no reflejaban la verdad de la verdad de las empresas capturas e imputaciones en virtud de estos años en la mañana fueron capturadas las siguientes personas a quienes se disputarán los siguientes delitos ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rubás representante legal de la firma Mossad Conceca y Colombia Saz a quien se disputarán los delitos de falsedad iconológica en documento privado enriquecimiento ilícito de particular lavado de activos y concierto para la dequina Luz Juanes Guerrero Hernández accionista y representante legal de las empresas efectivo limitada y circulante S.A. a quien se disputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado estafa administración federal fraude procesal enriquecimiento ilícito lavado de activos y concierto para elinquir Sara Guavita Coen representante legal sublete desde la entrega S.A. a quien se disputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado estafa administración desreal enriquecimiento ilícito desarticular en favor de terceros lavado de activos y concierto para elinquir Jorge Humberto Sánchez Amado revisor fiscal efectivo limitado singular de S.A. a quien se disputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado estafa administración desreal fraude procesal enriquecimiento ilícito en particular en favor de terceros y concierto para elinquir en adicional en relación con estos hechos se ha citado interrogatorio a el abogado de multarista Chobal Nicolicio Fargas Julio Otras imputaciones por hechos similares relacionados a este laboral esquema la Fiscalía General de la Sación citará a audiencia o población de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas Pedro Julio que se hablarán en son Juan Víctor Rosso Moreno y Ángel Alucío Rincón Marroquín quienes se desempeñaban como representante legal Listo Miraron los delitos que les están imputando por un concierto pueden pagar hasta 40 años Enriquecimiento ilícito a favor de terceros ¿Qué indica eso? Al contador le imputaron eso y al revisor ¿Qué indica? ¿Que ellos se beneficiaron de eso? No ¿Si ven cómo se mueve el mundo de la criminalidad? Es así No todos en la cadena criminal responden como autores directos también hay autores indirectos llamados copartícipes miren cuando yo escuché la imputación de los delitos yo me ericé y a Dios mío es justo que un contador o un revisor y hay un abogado tributarista ¿Sabe que hizo la fiscalía? Cogió un lapso de tiempo un ejemplo 2010 a 2015 y como los revisores todos son nombrados por acta y tienen que quedar registrados allá en Cámara de Comercio y en las supersociedades y en todo lado sencillamente hizo un inventario de en esos 5 años cuántos revisores y cuántos contadores y cuántos representantes habían pasado por esa empresa ya todos los llamó miraron el orden en que lo fueron nombrando representante legal contador así como así como se firma el estado financiero representante legal revisor fiscal y contador fulano de tal tales delitos representante legal revisor fiscal y contador tales delitos eso es esa es la triste historia estamos en un escenario ¿cómo se llama el congreso? inteligencia inteligencia tributaria ¿quién hace inteligencia tributaria? ¿hay funcionarios de la DIAM? acá y entonces si hiciéramos inteligencia Dios mío ¿por qué nos protegemos? ustedes tienen que protegerse ustedes mismos tienen que cuidarse la espalda en el aeropuerto mientras venía entré al espectador yo leo a las noticias todos los días me gusta el espectador todos los días se hizo una operación del caso interbolsa que inició hace 5 años y ayer antier se materializó caso de Torres Cortés lo que pasa es que interbolsa no es un solo caso ¿saben cuántos casos hay en un solo? interbolsa 100 casos ahí todos tienen procesos desde el contador el revisor todos son procesos diferentes porque cada quien responde de manera diferente ante la ley así seamos hermanitos o esposos las responsabilidades son individuales son medios por favor tengámoslo presente una imprudencia si bien es cierto una imprudencia puede ser determinada título de dolo o no pero cuando eso se materializa con dolo ustedes pueden enfrentar conductas delictivas pueden enfrentar conductas delictivas la corrupción el delito de corrupción en Colombia es delito no tengan duda si lo es hay un tipo penal que es el 250A del código penal les pregunté por la administración del leal porque la administración es el B ¿cuál es la ley 1474? la ley anticorrupción estatuto anticorrupción y ese estatuto incluyó en el código penal como conducta la corrupción privada y la administración del leal ¿escucharon? en ese caso que al representante legal le imputaron la administración del leal léanse por casualidad o así sea o mentigo que tengan sin hacer nada ahorita en el almuerzo entran ahí que es la administración del leal ¿y cómo me puedo ver yo metido en eso? y miren ahí lo que dice ¿cuál es la administración de los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos ¿cuál es la administración de los ciudadanos? ¿cuál es la administración sí señor porque hay una responsabilidad solidaria yo lo comparo con lo siguiente cuando uno hace un crédito y uno sirve de fiador ¿a quién le cobran? el crédito como si fuera beneficiado la plata a los deudores solidarios y hay una normatividad que asocia del gobierno corporativo como un responsable solidario en esas conductas por eso les hacía énfasis en que no todos responden como autores directos los que están en la parte operativa los contadores los que manejan todo el tema del sistema de riesgos de la administración de los sistemas de lavado de activos por ejemplo el sistema operativo del equipo todos esos son autores directos porque ellos son los que están en el foco de la actividad ustedes están en el foco de la actividad los otros están arriba y son los que toman decisiones pero los de abajo ¿qué hacen? en una junta le comunican a la junta o a los socios o quienes que tengan doctor o doctora nosotros necesitamos tomar esta decisión ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿cuánto beneficia la empresa? ah no la beneficia en esto haga doctor que pena pero venga firmemos un acta ¿cierto? y se levanta un acta de la reunión el acta ¿qué es? prueba evidencia de que todos conocían el hecho ahora hay quienes se curan en salud y van más allá y dicen uy doctor pero yo se lo comunico por escrito y más bien respóndame por escrito un correo electrónico y el otro respondió ¿qué le dijo? hágalo tiene vida libre ¿qué es eso? evidencia de la condición de un hecho delictual ¿cómo reconstruyeron el caso de la cartelización del cemento de los papeles higiénicos? a través de correos electrónicos ¿cómo se ponían de acuerdo para manejar los precios? por correo electrónico por llamadas entre más tecnología tenemos más vulnerables somos y mejor nos rastrean ahorita los celulares hasta las fotos tienen GPS si yo me tomo una selfie en este momento de una se sube a Facebook y me pregunta estás en el hotel Holiday en Bucaramanga y está a la hora de que llueva o sea nos tienen controlados todos y la foto no es ni siquiera el Facebook es la foto que te tomas que tiene GPS ¿si me van a entender? entonces somos vulnerables todos los días entre más tecnología entre el iPhone más X tenga más susceptible es de ser violentada nuestra privacidad ¿listo? entonces todo se rastrea todo es susceptible de ser rastrea sigamos ¿cuánto tiempo me queda de ser rastrea? ¿cuánto tiempo se rastrea? acá, esto tiene mucha tela que cortar pero, estas fueron las tipologías creación de las sociedades offshore son ilegales quien dice si, quien dice no son ilegales o legales legales en Panamá las sociedades offshore son legales 100% el problema de las sociedades offshore es para que son utilizadas porque hay empresas en Colombia que tienen sus sociedades offshore y hacen sus negocios internacionales a través de ella, pero su negocio legales ahora, si yo soy una persona que estoy actuando ilegalmente a sacar una sociedad offshore la creo en Panamá y empiezo a llevar allá capital ilícito, ahí si ya la cosa cambia, pero la figura de la sociedad no es ilegal, es legal por ley en Panamá, Panamá hace atacar una sociedad, constituir una sociedad offshore es como ir aquí a la Cámara de Comercio y abrir una sociedad también, listo delitos, ahí está perdónenme, la falsedad ideológica para los contadores la fe pública yo le preguntaba a una de mis alumnos antes de los de décimo le preguntaba a usted ¿de qué piensa de la fe pública? ¿de qué cree que no es la fe pública? me decía, profe, pues dictaminar certificar los contadores somos como notarios los notarios que hacen autenticar ojo, no es dar fe es autenticar un papel con tu firma por eso respondemos y lo escucharon en el audio falsedad ideológica en documento privado los estados financieros son públicos o privados son privados son de las empresas para uso son privados para un cliente por ejemplo pueden ser públicos porque los pueden revisar inclusive mirar en las páginas de las supersociedades los que reportan o la superintendencia también pero son privados entonces por eso la falsedad se da en documento privado y normalmente es falsedad ideológica que quiere decir eso, que adulteran las cifras, las cambian no obedecen a la realidad económica para los contadores tengan en cuenta tengan presente esto que siempre va a reinar la esencia sobre la forma principio de la contabilidad por favor la esencia sobre la forma no es suficiente hacer los hechos registrarlos de manera formal legales sino tratar de constatar más allá si el hecho económico existe por eso es que cada día y con estas teorías es que la fiscalía se les va en contra porque no son capaces de sostener la esencia sobre la forma ¿listo? la estafa la va a activos administración de leal concierto para elinquir fraude procesal por supuesto se enfrentaron declaraciones de renta en base a esa información financiera tú en el fraude procesal ¿listo? ¿quienes son? aquí están los representantes legales la revisoría fiscal y el contador público pues esto en el contexto en el que hoy nos llaman por supuesto ahí esa es simplemente la punta del iceberg esto viene más porque son casos muy grandes ¿listo? hay quienes preguntan Fernando pero es que usted este tema este tema no es de números es que ustedes los auditores por ahí se manejan muy bien los números y ustedes ven en los números lo que mejor dicho ustedes son como como claridentes como no sé no nosotros no somos claridentes nosotros lo único que seguimos son conductas conductas únicamente lo que esté tipificado como conducta delictual lo seguimos cada jurisdicción tiene sus conductas los que son expertos auditores en la parte de 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 contraloría de procesos de responsabilidad fiscal ellos son expertos en eso nosotros somos transversales porque la ley penal es una ley superior ¿listo? entonces aquí están los delitos y esto es lo que está en el código contra el orden económico y social delitos financieros contra la patrimonio económico entre otros ¿cuáles son las principales herramientas legales para salvar la responsabilidad? por la experiencia les puedo decir una salvedad una salvedad de pronto les ayude pero lo que les ayuda y los salva de toda responsabilidad es una denuncia es una denuncia si ustedes están frente a un hecho denuncia hay quienes he visto casos donde hay revisores o contadores por ejemplo donde se dan cuenta y el prácticamente el representante legal no firme los estados financieros y ellos le dicen no firmo se va entonces me voy ahí le han tirado y no le firman se van cuando llega la autoridad y el revisor yo no no quiso firmar oye güey que hay en ese caso que toca hacer ubicarlo y preguntarle al mismo revisor y usted porque no firmó hermano la verdad es que hay una cantidad tan malas ahí que yo no quise firmar y me querían obligar y me fui eso puede llegar a ser una eximiente de responsabilidad puede llegar eso lo pondera es quien un juez mientras tanto la fiscalía decide si le imputa o no le imputa porque conoció el hecho si lo conoció si me van a entender este es este es este es el mundo en el que estamos viviendo hoy en la investigación financiera aquí los invito a que conozcamos las conductas criminales no solo nos dediquemos a la formalidad sino ir un poquito más allá esa es mi invitación a que le damos de vez en cuando no nos actualicemos simplemente en tributaria en costo le damos un poco oiga pero están capturando tanto contador ¿por qué será? ¿dónde es que está esa norma? recuerden en el 325C no se les olvide los están debajo estamos porque soy contador también estamos debajo del lavado activos o sea nos metieron en la cochada como si fuéramos los peores criminales ¿listo? las responsabilidades penales son individuales respondemos como autores o coautores de las conductas los contadores estamos en la cadena criminal si hay empresas que contratan a contadores únicamente para que le den apariencia de legalidad a sus operaciones ¿qué hace una firma a un estado financiero? le da apariencia de legalidad eso no es eso no es falso tú firmas un estado financiero ¿por qué? porque los estados financieros se presumen auténticos las declaraciones se presumen por ley auténticas la información que está ahí también siempre y cuando no haya prueba en contrario lo dice el estatuto tributario las declaraciones se presumen como digamos hechas legalmente es una presunción de veracidad por eso la prueba cuando hay alguna acusación por parte de la DIAN la prueba es inversa la carga probatoria es inversa por eso es esa naturaleza porque es a ti que te toca defenderte ante la DIAN la DIAN a ti no te acusa como lo si es como si lo es en el tema de investigación penal la carga probatoria es del estado allá no pero es por eso por esa naturaleza estamos en la cadena criminal recomendados ya para terminar el cartel de Interbolsa de Alberto Donadío Interbolsa este es de Gloria Valencia y de Jorge González quien se lleva el dinero a Interbolsa señor esa pregunta es bien fuerte yo se lo voy a contestar con el conocimiento que tuve hasta cuando trabajé presuntamente sí porque si la fiscalía lo descubre a quien le van a preguntar si lo sabía o no al contador mire esto es tan grave que en el caso de la del caso que se conoció como el tema de la DIAN por las exportaciones ficticias de chatarra hay contadores desaparecidos hay contadores muertos ya han matado a varios que son testigos directos los han matado hay quienes estando presos porque hay presos a las cárceles han ido a matarlos a la propia cárcel ¿por qué? ¿por qué será? perdóneme eso a mí me genera como angustia ver que cada día los muchachos se están metiendo en líos porque les pintan pajaritos en el aire y les dan Mercedes en serio y les dan prepagos y viajes al exterior y en yates pero ahí sí este libro la verdad no revelada para los que trabajan en temas de contratación estatal y en temas de de peculado por apropiación ese libro es buenísimo ese libro es del doctor Luis Urón que él es el presidente de la cámara de comercio el director de la cámara de comercio del CESAR él hizo un libro que llamó la verdad no revelada y ahí denunció unos hechos que hoy tienen en la cárcel a los contratistas de esa concesión listo imputados por delitos graves que busque el auditor o contador forense llegar a la verdad de un hecho sí se puede llegar a la verdad a través de un estudio juicioso de auditoría forense y con eso terminamos pues alguna esto es muy rápido entonces si tienen preguntas muchachos jóvenes señoritas todas las yo vine aquí fue para que me preguntaran la verdad a eso vine acá ¿qué preguntas tienen? ahora sí me siento un poquito ah bueno perdónenme un segundito la actividad forense se complementa con técnicas criminalísticas con luces forense con luces forense con polvos con dactiloscopia con grafología a veces no sabemos a quién nos enfrentamos o quién es nuestro cliente hay quienes dirigen las empresas desde el exterior y nunca los conocemos o sea son anónimos sin embargo le damos apariencia de legalidad a sus operaciones y no sabemos quiénes son listo esto es de todo entonces todas las preguntas vale proponemos los siguientes si hay inquietudes le vamos a pedir porque las escribimos para ponerlas al pendiente y poderlas desarrollar ahora les voy a invitar a que nos regalemos unos minutos porque el doctor Jorge le dice tiene una una temática puntual para cerrar ¿de acuerdo? mientras él llega entonces vamos a darle espacio acá hay una inquietud parece perdóname el que más me pregunte se lleva a su casa la placa de auditor forense aquí está que era la que tenía la que tenía en mi sola que esa placa esa placa no la tiene cualquiera no señor aquí un buen un buen recuerdo estaría acá para que me recuerden aquí está la placa a ver ahí se la entrego pues para que el que más pregunte oye permíteme doctor buenos días si yo como contadora voy una vez a la semana a una compañía en la que presto mis servicios profesionales ¿hasta dónde llega mi responsabilidad en cuanto a ciertos movimientos que ellos pueden hacer y que yo desconozco yo voy y reviso la documentación pero hay de pronto ciertas actividades que ellos hagan pero igual desconozco porque de eso no queda ningún soporte ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? en el caso de que tú seas contadora o revisora contadora contadora listo nosotros partimos de hechos ciertos si tú vas una vez a la semana vas una vez al mes pero tú resultas firmando el Estado ojo que es que tú estás firmando el Estado ahí no se te está preguntando cuántos días trabajaste sino que el hecho que estás dando fe es erróneo es falso ¿si me hago entender? entonces en ese caso no existiría una motivación de justificación porque el hecho cierto que es que el Estado financiero no obedece a la realidad económica no obedece a la realidad económica eso es lo que se critica en la investigación ¿me hago entender? si vamos a casos más concretos por decir la DIAN hizo una visita y en ese momento el señor no estaba facturando sus ingresos cuando yo voy yo reviso la facturación pero ya que si el señor vende sin IVA no estoy ahí pendiente para decir que factura o que no factura en ese caso hasta donde como contador muy bien yo le diría si la información si la información que se consigna en el Estado financiero no obedece a la realidad económica hay una falsedad pero en el tema del IVA eso es otro cuento ¿por qué? porque hay jurisdicciones aquí estamos hablando de crímenes y de criminales hay jurisdicciones la DIAN eso lo sanciona pero el Código Penal tiene un artículo por allá que se llama omícomas omisión de agentes retenedores eso es penalizado muy buenos días para todos pero si no lo consignas si no se lo paga el Estado doctor muchas gracias por abrirnos la mente de verdad con este tema yo quería hacerle una pregunta y pues que todos tomemos la siguiente o el siguiente interrogante o sea ¿cómo tomamos conciencia de que como profesional de la contaduría pública yo deba denunciar a la persona que me paga? ¿sí? porque es que no hay una independencia yo pienso que al revisor fiscal le debería pagar el Estado o sea no le debería pagar a la persona que yo misma debo de la que debo certificar los Estados financieros entonces ¿cómo despertar esa conciencia? muy bien estoy de acuerdo estoy de acuerdo con usted yo también creo que a los revisores fiscales le debería pagar el Estado para garantizarle la independencia mental porque nadie va a denunciar a su jefe eso es verdad eso es verdad se queda sin trabajo se queda sin nada es correcto pero esa esa es una eso se llama en el fraude en el triángulo de fraude Donald Cris se llama presión es una manera de presionar a la persona para que ejecute la actividad delictiva entonces le digo ah pero se va a quedar sin trabajo pero yo para tomar conciencia colocaría en una balanza uy me quedo sin trabajo me quedo sin libertad yo puedo conseguir otro trabajo o me voy es complejo yo quiero aprovechar un momento para responder como un caso aquí hay muchos contadores y hay que tener pendientes lo siguiente hubo un señor vendió una casa que la tenían 700 millones de pesos le damos 2 mil millones de pesos y el negocio se hizo hoy en día el señor no le alcanzó los 700 millones de pesos para pagar su impuesto de los 2 mil millones de pesos imagínese imagínese que otra por allá atrás ahí no reno última inquietud porque el tiempo nos apremia y tenemos la intervención de cierre de lo que quedó pendiente con el doctor el leícer ¿están de acuerdo? buenos días buenos días doctor una consulta los beneficios tributarios los beneficios tributarios como un ejemplo declarar los activos omitidos o los pasivos inexistentes ¿no es una forma de legalizar el lavado de activos? sí señor estoy de acuerdo con usted sí puede ser una forma y se ampara en la ley para legalizarlos ahí lo más importante para un auditor forense es determinar el origen de ese recurso si el origen es ilícito así lo haya legalizado su proceso penal y su investigación por lavado sí me hago entender pero si es una la normatividad en ese caso sí facilitó una herramienta para legalizar activos mucha gente legalizó sus activos que tenían por ejemplo en Panamá y todo eso dijeron si vieron la cadela tomen ya 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 lo legalizado doctor muy buenos días buenos días háganme un favor dentro de su experiencia qué diferencia hay del fraude fiscal al fraude tributario y entre ellas dos con el fraude procesal fraude fiscal fraude tributario y ah teniendo en cuenta algo disculpen sí señor la ley 1819 por primera vez penaliza y define qué es un fraude fiscal muy bien sí es verdad sí es cierto el fraude el fraude mire el fraude la conducta de fraude tiene que estar tipificada en el código penal si la ley digamos lo que tendría que hacer es tratar de incluir en el código penal esa conducta no sé si ya lo hizo si ya lo hizo y si no lo ha hecho y si es un tipo penal en blanco pues ese tema se tiene que investigar las diferencias con el fraude procesal el fraude procesal es un delito el fraude fiscal si está contemplado y digamos le da pena a la conducta fraudulenta también es un delito o sea se puede investigar y el otro es el fraude aduanero el fraude tributario es complejo es bien complejo o sea es un hilo hay un hilo muy delgado entre lo que es la conducta fiscal y la conducta penal yo le puedo poner un ejemplo mire el estatuto tributario ahorita no me pregunten el artículo no me acuerdo pero el estatuto tributario por ejemplo dice la persona que utilice cédula falsa personas inexistentes para de cierta manera justificar costos incurrirá en esa conducta y será multado no sé tributariamente la DIAN pero abajo hay un parágrafo que dice y la DIAN compulsará las copias por fraude procesal a la Fiscalía General de la Nación si ven como diferencia entre lo que es un fraude y es una conducta penal fraude procesal ya es un delito que está simplificado hace muchos años pero hay conductas fraudulentas que se quedan solo en él en la sanción o sea en el código en el estatuto doctor ¿qué recomendaciones nos ofrecen los contadores y revisores para determinar lavado de activos para acceder a documentos privados y demás? capacitación capacitación ojalá yo fuera podido tener un tablero acá en el escenario pues no se presta pero soy poco de diapositivas soy más de tablero ojalá pudiera tener yo les mostraba aquí como se hace una operación de lavado para que ustedes fueran podido evidenciar más claramente como la pueden prevenir y como la pueden detectar ¿listo? entonces hubiéramos podido tener más espacio y lo hubiéramos hecho pero la capacitación no tanto en prevención ojo una cosa es la prevención otra cosa es la detección y la investigación si usted no sabe investigar mucho menos va a saber detectar y prevenir la normatividad la prevención de lavado está en toda la teoría la de la ómula de todos los perdón los convenios el de Basilea uno el de Basilea dos tantos convenios se han firmado pero vaya pregúntele a un oficial de cumplimiento si sabe lo que es el lavado de activos o si ha investigado alguna vez en su vida el lavado de activos nunca entonces ¿cómo va a prevenir? si no sabe cómo funciona la conducta que es un verbo rector que es un sujeto activo calificado que es un sujeto activo indeterminado confunden el lavado de activos con un delito financiero el del lavado de activos no es un delito financiero es un delito económico y ya solo ese calificativo delito económico le cambia la visión al estudio ¿si me van a entender? no es un delito financiero hay quienes dicen ¿pero es el delito en el sistema financiero? yo creo que no yo creo que no pero bueno es una discusión que si quieren lo damos en otra oportunidad ¿listo? ¿si? no es un delito no es un delito no es un delito